Gracias Señor, Aleluya Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Y te llamamos mil adiosos, carres, caminos, grandes promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, hundes promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré Y siempre te llamamos Milagroso, abres camino, hundes promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Oh, oh, oh Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Miradoso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres Miradoso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Miradoso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Miradoso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú milagroso Dios alabamos a ti padre aleluya, aleluya, aleluya